Vamos a ver cómo elegir el mejor desengrasante entre todas las opciones disponibles en el mercado. Cuando digo desengrasante, me refiero a productos de limpieza hechos para quitar aceites ligeros de las superficies, la mezcla de aceite y carbonilla durante la reparación de un motor, o grasas difíciles que son más frecuentes en fábricas y talleres de máquinas. Si bien es tentador elegir la lata de aerosol más económica o el producto de limpieza más potente, es mejor considerar algunas otras cosas primero. La inflamabilidad es lo más importante, ya que tiene el mayor impacto en el costo del producto de limpieza. Si tiene una buena ventilación y no está en presencia de fuentes de ignición, como chispas o llamas, puede considerar productos de limpieza inflamables, que por lo general son más económicos. En el caso de realizar trabajos de soldadura o encontrarse en un establecimiento con otros factores de riesgo, intente usar solamente desengrasantes no inflamables. Para distinguirlos, busque el pictograma GHS. Si hay una llama, el producto es inflamable. Si no la hay, este es un producto más seguro cerca de chispas y llamas. El siguiente punto que se debe considerar es la toxicidad. El pictograma GHS de toxicidad crónica indica que se debe revisar más detenidamente la etiqueta y la fecha de seguridad. Se ha comprobado que ingredientes como el bromuro de N-propilo o el tricloroetileno causan cáncer y otros trastornos. Para reducir su exposición a niveles aceptables, necesitará equipo de protección personal adicional o un buen sistema de ventilación. Si esto no le resulta práctico, no elija este tipo de productos químicos. El siguiente paso es evaluar la compatibilidad, tasa de evaporación y desempeño de limpieza. Trataremos estos temas en la parte 2 de esta serie de videos. Póngase en contacto con Texpray hoy y un técnico especialista lo guiará para que pueda elegir el proceso desengrasante para el proceso que realice.